Buenos días. Rezo del oficio de lectura. Oración de la iglesia. Esta oración puede hacerse a cualquier hora del día. Correspondiente a lunes 10 de mayo de 2021. Tomaremos el himno propio de los textos comunes para el tiempo pascual hasta la solemnidad de la ascensión. Página 519. Antífonas y Salmodia de lunes segundo del Salterio. Versículo. Lecturas año 1 con su responsorio y oración. De lunes de la sexta semana del tiempo pascual. Segundo tomo de la liturgia de las horas. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente, ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno Cristo el Señor, como la primavera, como una nueva aurora, resucitó. Cristo nuestra Pascua, es nuestro rescate, nuestra salvación. Es grano en la tierra, muerto y florecido, tierno pan de amor. Señor, se rompió el sepulcro, se movió la roca, y el fruto brotó. Dueño de la muerte, en el árbol grita su resurrección. Humilde en la tierra, Señor de los cielos, su cielo nos dio. Ábranse de gozo las puertas del hombre, que al hombre salvó. Gloria para siempre, al Cordero humilde, que nos redimió. Amén. Salmodia Antífona Inclina, Señor, tu oído hacia mí. Ven a librarme. Salmo 30 Primera parte Súplica confiada y acción de gracias A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, e inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes, pero yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción, velas por mi vida en peligro. No me has entregado en manos del enemigo. Has puesto mis pies en un camino ancho. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclina, Señor, tu oído hacia mí. Ven a librarme. Antífona. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Aleluya. Salmo 30, segunda parte. Piedad, Señor, que estoy en peligro, se consumen de dolor mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se gasta en el dolor, mis años en los gemilos. Mi vigor decae con las penas, mis huesos se consumen. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Aleluya. Antífona. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Aleluya. Salmo 30, tercera parte. ¿Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles? Y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. En el asilo de tu presencia los escondes, de las conjuras humanas. Los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia, en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante, cuando yo te gritaba. Amada al Señor, fieles suyos, el Señor guarda a sus leales, y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Aleluya. Mi corazón y mi carne, aleluya, se alegran por el Dios vivo. Aleluya. Primera lectura De la primera carta del apóstol San Juan El mandamiento nuevo Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, Si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Y sabemos que hemos llegado a conocerlo si guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, Dios miente, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra posee el perfecto amor de Dios. En eso conocemos que estamos en él. Quien dice que está siempre en él, debe andar de continuo, como él anduvo. Carísimos, no es nuevo el mandamiento que os escribo, sino que es un mandamiento antiguo que habéis recibido ya desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado, y sin embargo, es un mandamiento nuevo el que os escribo, el cual es una realidad en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y ya brilla la luz verdadera. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano está siempre en la luz y no hay ocasión de ruina en él. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas y camina en las tinieblas sin saber a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Responsorio Os doy el mandato nuevo que os améis mutuamente como yo os he amado. Quien ama a su hermano está siempre en la luz. Aleluya. Sabemos que hemos llegado a conocer a Cristo si guardamos sus mandamientos. Quien ama a su hermano está siempre en la luz. Aleluya. Segunda lectura Del tratado de Didimo de Alejandría sobre la Santísima Trinidad El Espíritu Santo nos renueva en el bautismo. El Espíritu Santo en cuanto que es Dios junto con el Padre y el Hijo nos renueva en el bautismo y nos retorna de nuestro estado deforme a nuestra primitiva hermosura llenándonos de su gracia de manera que ya nada nos queda por desear. Nos libra del pecado y de la muerte nos convierte de terrenales esto es salidos de la tierra y del polvo en espirituales. Nos hace partícipes de la gloria divina hijos y herederos de Dios Padre conformes a la imagen del Hijo coherederos y hermanos de este para ser glorificados y reinar con él en vez de la tierra nos da el cielo y nos abre generosamente las puertas del paraíso honrándonos más que a los mismos ángeles y con las aguas sagradas de la piscina bautismal apaga el gran fuego inextinguible del infierno. Hay en el hombre un doble nacimiento uno natural otro del Espíritu Divino acerca de uno y otro escribieron los autores sagrados yo voy a citar el nombre de cada uno de ellos así como su doctrina Juan a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre dio poder de llegar a ser hijos de Dios los cuales traen su origen no de la sangre ni del deseo carnal ni de la voluntad del hombre sino del mismo Dios todos los que creen en Cristo afirma han recibido el poder de llegar a ser hijos de Dios esto es del Espíritu Santo y de llegar a ser del mismo linaje de Dios y para demostrar que este Dios que nos engendra es el Espíritu Santo añade estas palabras de Cristo en persona te aseguro que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios la piscina bautismal en efecto da a luz de manera visible al cuerpo visible de la iglesia por el ministerio de los sacerdotes pero el Espíritu de Dios invisible a todo ser racional bautiza espiritualmente en sí mismo y regenera por ministerio de los ángeles nuestro cuerpo en nuestra alma Juan el bautista en relación con aquella expresión de agua y de espíritu dice refiriéndose a Cristo él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego ya que nosotros somos como una vasija de barro por eso necesitamos en primer lugar ser purificados por el agua después ser fortalecidos y perfeccionados por el fuego espiritual Dios en efecto es un fuego devorador y así necesitamos del Espíritu Santo para nuestra perfección y renovación ya que este fuego espiritual es también capaz de regar y esta agua espiritual es capaz de fundir como el fuego responsorio derramaré agua abundante sobre el suelo sediento y torrentes en la tierra seca derramaré mi espíritu y crecerán como álamos junto a las corrientes de agua aleluya el agua que yo le dé se convertirá en manantial cuyas aguas brotan para comunicar vida eterna derramaré mi espíritu y crecerán como álamos junto a las corrientes de agua aleluya oración te pedimos señor que los dones recibidos en esta pascua den fruto abundante en toda nuestra vida por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios a dios a dios a dios a dios Gracias.